Bueno, ya llevamos varias semanas, lo único que nos toca es ser responsables, hay que explicárselos, hay que ser... ¡Híjole, ahora sí ya salió el peine! Resulta que ella sí fue la tercera en discordia. En el mundo de la farándula, cuando una pareja de famosos anuncia su ruptura, asegurando que terminó su relación en buenos términos, casi siempre no es así. Tal parece ser que el matrimonio del actor Alfonso Herrera y Diana Vázquez no fue la excepción. A principios del mes de diciembre, el también cantante anunció que se estaba separando de su esposa. Aunque él dejó muy en claro que la decisión la habían tomado ambos como amigos, lo cierto es que ahora se está diciendo que Alfonso Herrera le puso el cuerno con Ana de la Reguera. Parece ser que esto no fue simplemente un acostón, al parecer ellos ya tienen planes de formalizar. Poncho Herrera no está teniendo muy buenos días que digamos, o tal vez sí. Lo cierto es que podíamos ver que la vida de Poncho Herrera era magnífica. Él tenía a su esposa dos hijos increíbles y parecían una familia sumamente feliz. Sin embargo, ahora resulta que tiene un amante y todo el mundo la conoce. A través de la revista TV Notas, un supuesto amigo de Alfonso Herrera reveló que el guapo actor le puso el cuerno a su mujer. Debido a toda la situación actual, se dice que a Diana no le quedó de otra más que aceptar que su esposo estaba ya con otra. A pesar de que Poncho Herrera y Ana de la Reguera son amigos desde hace añales, supuestamente en este 2021 ambos se reencontraron y comenzaron un romance en secreto. Sobre todo por la filmación de la película Que Viva México. Ellos estuvieron pasando algunos días juntos en San Luis Potosí. Los rumores de una relación le llegaron a la todavía esposa de Alfonso Herrera. Al parecer ella, sin dudarlo un segundo, supo que era cierto. En la revista se menciona que Diana, cuando se le puso frente a frente a Poncho, él simplemente lo aceptó. Incluso él le pidió el divorcio a ella. Lo cierto es que en esta revista se afirma que Ana de la Reguera fue la tercera en discordia. Pero tal vez ahora que Poncho ya esté divorciado, ellos puedan ahora sí tener algo dentro de lo legal. Supuestamente ambos ya traen algo entre manos bastante serio. Ambos viven bastante cerca uno del otro. E incluso aseguran que Ana de la Reguera fue quien le dio la idea a Poncho de que se divorciara sí o sí. Según la información, Ana quiere que ellos vivan juntos. Y quizá esto sí va muy en serio. Pero en la revista se mencionó que este romance después lo darán a conocer públicamente, cuando ya se calmen un poquito las aguas, para que la gente no siga considerando a Ana de la Reguera como la tercera en discordia. Tal vez lo que estén buscando es que el público piense que ellos dos se enamoraron cuando ninguno tenía compromiso alguno. Acerca de lo que quedaba de la relación entre Poncho y Diana, esta persona comenta que Poncho se enamoró muy fuerte de Ana, y que incluso durante el rodaje de la película, él se cambió al hotel donde ella se estaba hospedando. Y aunque sí tenían una habitación aparte, eso no evitaba que Poncho se fuera a la habitación de ella y pasara la noche ahí. Para finalizar con esta entrevista, esta persona comentó que los actores y toda la producción de la película ya sabía de este romance, pero obviamente no se iban a mentir y simplemente decían, es asunto de ellos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.